Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero en las nubes contigo me recostaré Y nos colamos con la brisa Y nos colamos con el viento Entre las sombras, mi amor, tú eres el mayor destello Cabello, cabello Por eso es que, mi amor, me recuerdas tanto Nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento Y nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento Y navegamos con el viento